Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, yo soy Magic Bozetos y hoy vamos a estar dibujando al personaje de Virus 8-Bit del videojuego Brawl Stars, ya que la gente me estaba pidiendo mucho que dibujara personajes de este videojuego. Bien, para comenzar, como siempre característico de este canal, comenzaremos haciendo una figura muy simple, únicamente para detallar donde irá nuestra figura y el tamaño que deseamos de la misma. Una vez hecho nuestro pequeño boceto, comenzaremos ya a definir cada una de las partes de nuestro dibujo, que en este caso, como estáis viendo, este personaje es algo parecido a las antiguas máquinas recreativas que se encontraban en los centros recreativos, por lo menos aquí en España, donde yo solía ir de pequeño a jugar a videojuegos como Street Fighter, Dragon Ball y otros que me encantaban y únicamente se podía jugar en este tipo de sitios, ya que en ese momento no existían ni siquiera las videoconsolas. También otra de las causas por las que he dibujado este personaje ha sido sin duda por los grandes colores que tiene, porque a continuación cuando pasemos al coloreado vais a ver esos colores verdes y esos colores rosados, como van a cobrar vida, sobre todo cuando utilizamos este papel que estamos utilizando hoy, este papel de color marrón, ya que esos tonos tan claros realzan muchísimo su tonalidad en este tipo de papel y la verdad por eso me decidí a utilizar este tipo de papel y no el acostumbrado color blanco que también utilizamos bastante en el canal. ¡Suscríbete al canal! Bien, pues una vez tengamos hecho nuestro dibujo comenzaremos a delinear cada una de nuestras líneas que hemos hecho anteriormente con lápiz con dos estilógrafos, uno de 0,3 para el contorno y las partes más gruesas de nuestro personaje y uno de 0,1 para las partes interiores y para las partes de expresión. Antes de nada, de comentar al coloreado quería pedir dos disculpas por esta larga ausencia que he tenido prácticamente de un año, ya que como saben muchos estoy estudiando una carrera universitaria y debido a ello no he tenido mucho tiempo para dedicarle al dibujo, ya que me requería mucho tiempo el estar estudiando y el hacer las tareas propias de la universidad. Por ello pido perdón y que sepáis que estamos de vuelta en el canal y que vamos a traer muchísimos vídeos y como sabéis me podéis dejar vuestras peticiones en los comentarios que como siempre sabéis los leo todos, os doy corazón a todos y si dejáis ahí vuestras peticiones las iremos haciendo cuanto antes podamos. Y como veis, como he dicho antes, al dar ese color verde en este tipo de papel marrón, realza mucho el color verde al igual que otros colores claros como sean blancos o incluso también el color negro, aunque en este caso en este dibujo no hay demasiado color negro. Pero como veis tanto el color rosa, el verde, también incluso los grises resaltan muchísimo en este tipo de papel y es por la granulación que tiene este papel ya que absorbe muy bien la pigmentación de los colores Prismacolor que son los que yo habitualmente utilizo y la verdad me encanta dibujar en este papel porque le da un toque especial a los dibujos y es como si tuvieran algo más de vida que en un papel blanco. Y bueno, también os invito a que os suscribáis a mi canal ya que me ayuda muchísimo vuestro apoyo a seguir trayendo vídeos de este tipo al canal sean estos, tutoriales más largos, tal y cual como pedís vosotros en los comentarios y por lo tanto, la verdad, muchísimas gracias por el apoyo que siempre me estáis dando, que siempre me habéis dado desde el principio y por supuesto también no olvidar, en este caso, activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando suba nuevos vídeos. Bien, y como sabéis, el proceso de coloreado que nosotros seguimos habitualmente en el canal es, en este caso, aplicar primeramente los colores más oscuros por ejemplo, si estuviéramos hablando del brazo, aplicaríamos un verde oscuro, luego aplicaríamos un verde oliva hasta llegar a los tonos de verde más claros o incluso, como estáis viendo, una pequeña tonalidad de blanco en ese brazo para realzar aún más esa luminosidad en la parte izquierda de nuestro papel Igualmente, haremos lo mismo para el resto de zonas de nuestro dibujo Una cosa importante que quería decir es que, como veis, estamos dando color a todo el dibujo y parece que se va a quedar así, pero quería únicamente deciros que cuando acabemos el dibujo lo que pasa es que no sale en el vídeo porque perdí, en este caso, los datos a la hora de traspasarlos al ordenador Hubo ahí un error y se me borró esa parte del vídeo, muy pequeñita, la verdad, pero bueno, se me borró y es la de que cuando terminemos el dibujo hay que tener en cuenta que hay que volver a delinear todo nuestro dibujo pero ahora lo haremos con un delineador de 0,8 para el contorno de nuestro dibujo y para las partes más gruesas y con un marcador de 0,3 para el interior y un 0,1 para las líneas de expresión de dedos, manos e incluso alguna parte de dentro de la máquina y dicho esto, conseguiremos el resultado que habéis visto en la miniatura Y bueno chicos, como el proceso es prácticamente igual, os voy a dejar con el final del vídeo La verdad, muchísimas gracias por el apoyo que siempre me dais Espero que me dejéis en los comentarios vuestras peticiones que me dejéis también un like para que siga trayendo contenido y como siempre chicos, chicas, nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!